¿Anette Mitchell se irá a Televisa? Le ofrecen atractivo proyecto. La conductora Anette. Mitchell confesó que Televisa la buscó para participar en un proyecto y ella contestó lo. Siguiente Anette Mitchell es una de las conductoras más queridas de TV Azteca por su larga trayectoria en la empresa y también por su participación en el reality Masterchef México. Sin embargo, la guerra entre Televisa y Televisión Azteca por el rating está más viva que nunca. Pues las dos empresas están moviendo sus cartas más fuertes para conseguir más audiencia. De acuerdo con la revista TV Notas, Televisa buscó a Anette Mitchell para ofrecerle un contrato en dicha empresa debido a que la conductora es uno de los pilares fundamentales para que Masterchef sea uno de los realities más vistos de México. Esto fue lo que contestó Anette tras ser cuestionada sobre dicha propuesta. Me ofrecieron un atractivo proyecto en Televisa y agradecí su interés por mí. Pero estoy más lista que nunca para el regreso de Masterchef y muy agradecida por tanto a mi casa TV Azteca.